...exigen a la ciudadanía todos los días. La misma situación de desobediencia vimos en los centros de abastecimiento de nuestra ciudad. Esto ocurría ayer en el Mercado Modelo del Plan 3000. En un recorrido realizado por el Mercado Modelo del Plan 3000... ...se evidenció que una parte de los ciudadanos acuden sin utilizar el barbijo... ...además de las otras medidas de bioseguridad. ¿Qué ha comprado? Pollito. ¿Y qué pasó con el barbijo? ¿Barbijo? No tengo el bolsillo para subir el micro. En el centro de abastecimiento tampoco funcionan las cámaras de desinfección... ...como al inicio de la pandemia. ¿Qué ha pasado con el barbijo, señor? ¿Por qué no se ha colocado el barbijo? ¿Se olvidó? No. Sí. Germán Rodríguez, su guardia de seguridad de este mercado... ...indica que las personas hacen caso omiso... ...cuando se les recomienda usar las medidas de bioseguridad. Sí, se lo está la señora... ...se lo está recomendando... ...pero hay algunos que no toman precaución... ...sobre eso. Pero ya se lo está diciendo a todos... ...hay algunos que no toman... ...como debe ser el COVID, ¿no? La desobediencia a las normativas sanitarias... ...reflejada en este centro de abastecimiento... ...es una constante en los diferentes mercados... ...en la capital cruceña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!